El carnaval de negros y blancos El carnaval de negros y blancos Como artista, que me gustaba la pintura, la escultura, el carnaval iba a ser como ese medio a través del cual podía expresarme El arte del carnaval, especialmente las carrozas, contienen y condensan todas las artes que existen en la humanidad La vida es bastante curiosa como actúa, cuando me encontré con el carnaval, el carnaval me llevó a salir en senda Lo que me cautivó de primer instante Y de ahí no he podido llegar a concibir mi vida sin participar en senda El carnaval yo creo que a uno le brinda un sinnúmero de posibilidades, de oportunidades, digámoslo así Y se convierte en un estilo de vida también ya Ahí se puede encontrar todo, se puede generar un núcleo familiar también A partir de ese momento el artista empezaba como a echar algunas ideas iniciales Luego reunía como a los más amigos, a los familiares Ve, tengo esta idea Y la gente empezaba, no claro, hagámosle de esta forma Hagámosle mover esto, pintémosle así Y empezaba una construcción colectiva, ¿no es cierto? Los vecinos más cercanos Y la gente iba y ya se decía cómo era que se iba a empezar a trabajar Que es el mismo carnaval el que me permite encontrar un compañero de vida Un padre para mi niña y un compañero de taller Luego uno en algunas otras ocasiones empezaba a ampliar ese grupo Hacia personas del barrio Y de esa manera la gente se involucraba No era una carroza de solo un maestro Tampoco de una familia Sino que era de un barrio Generalmente la persona que dirigía la carroza Terminaba siendo como líder de todo un barrio a veces Seguimos fortaleciéndonos como equipo de trabajo, como taller Cuadrando cada una de las cosas que nos lleven más adelante a hacer un hecho Esa carroza que se soñó desde el primer instante Que me propuse llegar a ser artista y hacedora del carnaval La gente trabajaba por puro amor y por puro cariño Y de esa manera la gente se involucraba No era una carroza de solo un maestro Tampoco de una familia Sino que era de un barrio Nos involucramos todos, todos de lleno O sea, aporta desde el más pequeño Hasta el que supuestamente sabe más o dirige Vienen los amigos, viene todo el mundo Y se convierte como en ese ágape O sea, es todo, el carnaval es todo O sea, se convierte en esa fusión de amor ¿Qué es lo que se llama? O sea, se convierte en esa fusión de amor